Joder, qué frío. Estoy congelado, tronco. ¿Y yo? Toma las botas. Te cagas. Está un poco grande. Un poco grande, dice. ¿Y mi ropa? En el cesto. ¿La tienes ahí? Cógelá. ¿Cómo te has hecho eso? ¿Qué? Lo de la espalda. Ah, me caí el otro día. ¿Qué haces? Me estoy lavando las manos. Que sea la última vez que vuelves a ver a esa gente. No te quiero ver con ellos. ¿Por qué? Porque lo digo yo y ya tomo por culo. Vale, vale. Sécate y meteré en la cama, que ya son más de las once. Quítate esa ropa. Joder, puta. Cógelá, te molas.